¡Buenos días ratoncillos! Empezamos semana y mes muy fuerte, con una lectura muy potente. Espero que hayáis pasado un feliz fin de semana. Y bueno, pues a ver, hoy no voy a hablar de ningún escritor, porque la lectura que traigo es anónima. Es una lectura, es una obra de la Edad Media, Teodónico de Verona. Seguramente no suene, porque si nos interesa la literatura de la Edad Media, pues no la habría echado muchas cuentas. La compré en la librería Balmes, aquí tiene que estar apareciendo la dirección. Y a ver, a ver cómo lo presento. Esta saga está llena de magia, de historias y leyendas que os van a llenar la noche de sueños de hadas, de dragones. Hadas al estilo de Morgana Le Fayo, La Dama del Lago. Tiene mucha conexión con las leyendas artúricas. De hecho, se menciona al rey Arturo aquí como Artus. Una novela que yo al principio tenía miedo de cogerla, de leerla. Debo coger, como haya algún sudamericano por aquí, se va a arreglar ahí. Tenía muchas ganas de leerla, pero también tenía mucho miedo. ¿Por qué? Pues porque es una saga de familias, ¿de acuerdo? Entonces hay muchísimo parentesco. Entonces digo, yo con los parentescos estoy en mi propia familia, me hago un lío. Yo de tío segundo, primo segundo, tío abuelo y tal, paso. Aquí somos todos primos, somos todos tíos, somos todos madre, padre, hermanos y abuelos. Ya está, hasta ahí llego, hasta los primos. ¿De acuerdo? Entonces, pues claro, digo, veremos a ver si... No voy a hacer un lío, como me hice con Macondo en Cien años de soledad. Que realmente a mí se me hizo muy cuesta arriba por los parentescos. Pero no, la verdad es que es muy fácil de leer. Atrás tiene un pequeño glosario, un índice onomástico, ¿de acuerdo? Para saber quién es quién. Y además, al principio del libro, te viene un árbol genealógico. Bueno, pues a ver. ¿Por qué me ha gustado tanto? Pues porque al principio, leer una saga como es esta, puede ser como si estuvieras viendo un cuadro de la Edad Media. ¿De acuerdo? Que no tiene profundidad ninguna. Lo que pasa es que conforme van avanzando, uno se da cuenta cómo el personaje va tomando esa profundidad que al principio faltaba. Con sus aciertos, sus desaciertos, sus virtudes, sus defectos, sus controversias, sus contradicciones, su carácter propio, a veces muy frío y distante, otros muy cercanos y de sangre muy caliente. Obviamente, os vais a reconocer en cada error que cometen, en cada acción que llevan a cabo. No de luchas contra ejércitos y tal, pero sí en lucha contra ellos mismos. La saga esta que estoy presentando, a mí cuando la leí, me recordaba mucho a nosotros mismos, por el hecho de que se va viendo cómo se va perdiendo la inocencia. No es lo mismo hace 40, 50 o incluso al principio de los tiempos que el ser humano era muy inocente, a ahora mismo que es mucho más difícil engañarnos. También somos muy mal pensados. Cuando alguien... es mucho más difícil asustarnos, quizás, con monstruos, con historias de estas fantásticas. Somos mucho más incrédulos a la hora de creer en la magia. Entonces, es una inocencia que hemos ido perdiendo, a veces para bien, otras veces para mal. Y aquí pasa lo mismo. Empieza de una forma muy inocente, todos los personajes están muy idealizados y conforme va iniciando la saga, uno empieza a ver los defectos de cada personaje. Conforme se va perdiendo ya esa magia y se va acercando más a lo que es la historia, nos vamos dando cuenta cada vez más de cómo son los personajes realmente. ¿Por qué digo la historia? Pues porque no solamente es una saga de aventuras y de magia. De esa magia que, por cierto, si os decidís a leerla, os vais a encontrar la magia de los relatos artúricos. Que son... siempre hablo de los relatos artúricos porque aunque se mencionan aquí, pero no salen, pero es quizás lo que más nos ha llegado, lo más cercano. ¿De acuerdo? Entonces, hablo de su relato, de esa magia, porque es muy distinta a los relatos de aventuras y de magia que nos tienen acostumbrados hoy en día a los bestsellers. Entonces, es una magia de estas que calan hondo. Hay magia, pero realmente no es una magia tan ostentosa como la de los autores que escriben hoy en día. Es una magia mucho más sutil, mucho más efímera. Es más como una fuerza de voluntad que como una magia en sí. Con unos... sí, es verdad, serían objetos mágicos y tal, pero tiene esa característica que ya se ha perdido en las novelas actuales de magia. Tiene como algo místico en ella. Entonces, si os gustan esta clase de historia, os va a encantar. Como digo, no solamente va de esto, sino que también, claro, conforme se va acercando a más hechos históricos, esta magia ya como que queda en un segundo lugar. Todas estas aventuras. Y lo que queda es una novela de caballerías de tiempos antiguos, donde también aparecen personajes históricos como es Atila, el rey de los unos, que era amigo de Teodorico de Verona, que sí existió. Estamos hablando de Teodorico el Grande, el rey Ostrogodo. Y que también se casó, o fue amante, de Grimilda Kudrun, que fue a su vez la esposa de Sifrit, de la saga El anillo de los Nibelungos. Bueno, pues... Yo digo, esta saga se pierde en la noche de los tiempos, ¿de acuerdo? Por eso va cabalgando entre la realidad y la fantasía. Son personajes que en algún momento sí han existido, algunos de ellos, y que se les ha ascendido a la categoría de semidioses incluso, por ese halo de misterio que hay en torno a ellos. La saga se escribe en la Edad Media, bajo el reinado de Jacón IV, rey de Noruega, que nació en 1202, creo recordar, y murió en 1263. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque son historias que prácticamente se han perdido, que son muy difíciles de encontrar. Quizás para encontrarlas uno tendría que dedicarse a leer exclusivamente literatura medieval, pedirlo quizás en otro idioma. Entonces, ¿qué haya salido este libro con estas historias? Es que es una joya. Si lo tenéis, y os gusta este tipo de literatura, es una joya tenerlo. Porque además nos habla de personajes históricos, como fue Teodorico, el propio Teodorico, como fue Atila, como fue Carlo Magno, como fue el rey Arturo de Beretaña, Artus, que realmente cabalga más en la fantasía que en la realidad. Entonces, es muy curioso, por eso esta es la lectura que traigo hoy. Es muy amena. Os va a dejar un muy buen sabor de boca. Vais a soñar con estos hechos. y ya digo, es esa magia que es esa magia que tanto estamos necesitando hoy en día en nuestras vidas. Esos sueños que tienen ese sabor muy característico de lo antiguo, de lo profundamente genuino en lo que es la magia y las aventuras. Repleto de caballeros, de hombres muy caballerosos, de damas, eso sí, muy idealizadas, a cada cual más hermosa, a cada cual más sabia, a cada cual más discreta. Pues esta es mi recomendación. Ratoncillos, nos vemos el miércoles. Ratoncillos, nos vemos ya el miércoles. Espero que la lectura haya sido de vuestro agrado. Un beso enorme. Cuidaros mucho. Gracias a los que me estáis escribiendo siempre. Gracias a los que estáis tomando interés en suscribiros, en darles a me gusta. Yo os lo agradezco muchísimo a los que estáis siempre ahí, a los que os estáis suscribiendo, a los que os estáis dando un like. Muchísimas gracias porque realmente esto para mí está empezando a gustarme. Le estoy cogiendo gustillos y es importante, es importante saber que no caen en el vacío esas palabras. Bueno, pues chicos, Teodorico de Verona, de la librería Valme. si estáis cerca de los de Mara y vís en Sevilla, ya digo, es una librería de autónomos, hay que echar una mano a los autónomos, siempre lo digo, estamos pasando unos momentos muy difíciles, todos los autónomos. Entonces, pues nada, que os animéis, que os va a gustar, seguro, si os gusta este tipo de aventuras antiguas y de magia y victoria también. Un besito enorme, nos vemos el miércoles, cuidaos mucho y que paséis una feliz semana, un feliz lunes, un feliz martes y todos los días también lo que pasa y como nos vamos a ver, pues ya os lo diré más adelante. Un besito muy grande. Cuidaos mucho, ratoncillos y sed muy felices.